Para el primer outfit escogí la preciosa falda de flores que me hizo mi mamá y la combiné con una blusa básica de color naranja para que el look sea más alto Como accesorios me puse un collar plateado sencillito y miren lo que supongo que ya lo conocerán de sobra y de zapatos estas sandalias que son de Promod que la verdad es que me fascinan Este look me lo pondría para salir a tomar algo con mi novio, con mis amigas No sé, me parece que no es tan arreglado y sería perfecto para estas ocasiones El segundo outfit es un poco más descomplicado y yo lo veo perfecto para un domingo en familia, para ir al parque o para alguna ocasión en la que no tengas que ir tan arreglada Combine estos levis de talle alto con esta lucita de encaje blanca que viene de Toys del verano pasado Y de zapatos escogí mis covers blancas porque me encantan, porque son comodísimas Aquí en Francia el tiempo está muy loco y ese día hacía un poquito de frío y me puse este cardigan delgadito de H&M Como accesorios nada del otro mundo, me puse mi reloj Casio dorado y esta pulsera de pinchos de Klairs Para el tercer outfit combiné esta maxifalda naranja de pinky con esta blusa moradita también de pinky porque me parece que si la combino con la típica blusa negra o blanca es un poco aburrido, muy básico y muy visto De zapatos escogí las mismas sandalias del primer outfit porque son en un tono nude y no le quitan protagonismo a la combinación de la falda y de la blusa Este look, aunque no lo parezca, es bastante fresquito para estos calores horribles El cuarto outfit, me parece que es el más sencillito pero es muy agradable de llevar Combine este vestido floral que viene de H&M con mis converse blancas que me parece que le da un toque juvenil, aparte de que son comodísimas De accesorios, añadí esta coronita o cinta Bueno, la verdad es que nunca he sabido el nombre exacto de este accesorio Por favor, en los comentarios díganme con qué nombre lo conocen ustedes Que hace el look más femenino y más dulce Este outfit me parece que es ideal para salir a tomar un helado o algo fresquito a la calle El quinto outfit es un poco más formal pero tampoco es lo más elegante del mundo Combine esta falda de encaje blanca de Stradivarius de hace dos veranos Que es muy muy fresquita y cómoda Que yo pienso que depende de con qué lo combines Puedes hacer un look más formal o casual Con esta blusa de Choice del verano pasado también que me tiene enamorada Esta tendencia de parte de arriba y parte de abajo blancas me fascina Y como no, añadí estas sandalias rojas para que el look sea más llamativo Junto con este clutch azul marino Que ahora que me fijo, el toque dorado que tiene el clutch combina muy muy bien con mi reloj Et voilà mis amours Espero que les haya gustado mucho mucho Que les haya entretenido Y por favor, si es así, dale like y suscríbete Para que no te pierdas ninguno de mis videos Espero que te hayan un fin de semana genial Les mando un besito enorme, enorme, enorme Y nos vemos en la próxima Au revoir